Hola que tal, bienvenidos a los postres de la Pinky. Hoy prepararemos unos deliciosos alfajores navideños. Empezamos con la masa para el alfajor, para ello tenemos aquí todos los ingredientes secos y vamos a agregarle la margarina o mantequilla a temperatura ambiente. Con la ayuda de un tenedor vamos a unir muy bien y hacer una especie de arenilla. Este proceso nos va a tomar unos 3 minutos aproximadamente. También pueden colocarlo sobre la mesa de trabajo y utilizar esa especie de cornet para poder hacer la arenilla y luego ya utilizar nuestras manos. Recuerden que la masa de alfajor no es una masa que requiera un amasado exhaustivo con nuestras manos como si lo requiera un pan. Aquí vamos a utilizar lo mínimo posible las manos y ya al final para poder unir e integrar todo muy bien. Una vez hayamos unido todo vamos a hacer una bolita y vamos a colocar la masa en una bolsita o con film. Y lo vamos a llevar al frío por un tiempo mínimo de 30 minutos. No es congelar sino refrigerar únicamente. Pasado el tiempo de reposo retiramos de la refrigeradora nuestra masa y vamos a tomar pedazos de masa para poder estirarlo con la ayuda del rodillo. Enharinamos nuestra mesa de trabajo y vamos a ir pasando el rodillo y obteniendo el grosor que necesitemos para nuestros alfajores. Yo lo estoy haciendo de aproximadamente medio centímetro de grosor. Esto ya es a decisión de cada uno. En la descripción les voy a dejar las medidas del cortador que estoy utilizando y la cantidad de galletas que nos va a salir. Aquí tengo el cortador de una casita. Marcamos bien, presionamos. Y para retirar la masa o la figura, de preferencia utilicen algún implemento para que no se vaya a quebrar o dañar nuestro molde. Lo colocamos sobre una bandeja, la cual tiene un tapete de silicón en la parte de abajo. Y vamos a hacer el mismo procedimiento para las otras figuras. En este caso estoy haciendo aquí la galleta de jengibre. Y también el bastoncito. Sacamos con mucho cuidado cada figura. Si no cortó bien, igual lo podemos emparejar un poquito con la ayuda de nuestros dedos. Y vamos a precalentar el horno. Para colocar nuestra bandeja con las galletas ya listas. Una vez lista, lo vamos a colocar sobre una rejilla para que enfríen. Y ahora vamos a rellenar con manjar. Pueden utilizar también dulce de leche o preparar su propio manjar del sabor que prefieran. Rellenamos en cantidad necesaria. Y colocamos la otra figura. Así vamos a hacer con las tres. Para la decoración vamos a utilizar azúcar impalpable o azúcar en polvo. Y chocolate de varios colores. Para ello solo van a utilizar el chocolate, el cobertura blanco. Y le van a agregar colorante a la grasa. Recordar que las cantidades, los tips y toda información adicional para que les salga muy rico estos alfajores está en la descripción. Colocaremos azúcar en polvo encima. Y ahora vamos a decorar. Aquí tengo chocolate rojo. Vamos a hacer unas líneas. Pueden también hacer solo puntos. Ya la decoración es a la imaginación de cada uno. Y así va a quedar nuestro bastón. Ahora pasamos al muñequito de jengibre. Para ello vamos a colocar, utilizando como pegamento el chocolate, unas chispitas de chocolate que nos van a servir como botoncitos en nuestro muñequito de jengibre. Tomaremos el chocolate, cobertura, víter. Y vamos a hacer los ojitos, la sonrisa y algunas marquitas en los bracitos y en las piernas. Y listo. Ahora pasamos a la casita. Para ello voy a utilizar colorante verde y rojo. Vamos a hacer una línea al centro. Y vamos a dibujar la puerta de la casita. Ahora vamos a hacer puntitos en la parte de encima, tanto de color rojo como de color verde. Si ven que el chocolate se está solidificando, lo vamos metiendo al microondas por unos segundos, solo 5 segundos de 5 en 5, hasta que logren la consistencia necesaria para poder hacer el delineado y la decoración de nuestros alfajores. Y ahora ya tenemos listos nuestros 3 alfajores. Los voy a emplatar para mostrarles cómo finalmente nos van a quedar. Miren, se ven hermosos y están deliciosos. Así que los animo a que lo puedan preparar en casa y disfrutarlo junto con la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!